No siempre necesitas resolver ecuaciones o preocuparte por métodos complicados. A veces solo tienes que notar el mundo alrededor de ti. Assassination Classroom se ha convertido en uno de mis animes favoritos por mostrar en cierta forma los defectos de la sociedad a través de una historia que a priori no está preparada para ello. Agradezco haber podido ver este anime en mi etapa como estudiante, pues de esta forma puedo comprender mejor el mensaje que trata de darnos en todo momento en base al problema principal de la sociedad, el sistema educativo. En un anime centrado en acabar con la existencia de un vulpo alienígena prácticamente invencible que podría destruir la tierra de la nada, nadie pensaría que el mensaje principal de la historia que presenta esté basado en el estudio o la forma en la que se imparte el conocimiento. Es un giro de los acontecimientos inesperado en caso de que no hayas visto el anime, pero está excesivamente bien implementado en este mismo. Las lecciones morales que puede ofrecer un maestro que ha fallado más veces de la que sus alumnos lo han intentado sirve a su vez para extrapolarlas a la vida real. Y es por eso que, en este vídeo de hoy, echaremos un vistazo a la crítica educativa de Assassination Classroom. Veréis, todos nosotros somos un simple número a ojos de la sociedad. Nuestras aptitudes, la forma en la que el mundo nos ve, nuestro valor como persona y nuestro aporte a la sociedad está basado simplemente en un mísero número. Un número para el que has dedicado gran parte de tu esfuerzo a obtener. Uno que determinará tu valor. Uno que puede llegar a cambiar tu vida por completo. Eso son las notas. Algo intangible que regula la escala de la capacidad de una persona sobre un cierto aspecto. O al menos así es como la sociedad nos lo quiere presentar. Este sistema que evalúa de esta forma a los estudiantes se llama sistema educativo. Lo que en este anime determina si eres apto o no en la sociedad. Donde aquellos con bajas calificaciones no son tan siquiera aptos de estar con los normales. Que aquellos excesos deben ser los que rijan la sociedad en un futuro. Todo esto es un concepto erróneo. En Assassination Classroom se nos presenta exactamente este dilema. La división entre los alumnos con buenas y malas notas en la sociedad. Donde aquellos que no sean aptos según el sistema, los marginados de la clase 3E del Instituto de Secundaria Kunugigaoka son descartados del sistema a favor de hacer evolucionar al resto de alumnos. Donde la jerarquía de las clases de la A a la E es fundamental en el desarrollo de las aptitudes del alumnado. Un sistema que a primera vista parece funcionar. Pero que recae en el mismo dilema de siempre. La forma de evaluar. En este anime se nos presenta el sistema de la hormiga obrera. Que trata precisamente de descartar cierto porcentaje de la sociedad y repudiarlos para que el resto trabajen de forma más eficiente. Así como se ven las condiciones que tienen los alumnos de la clase 3E en contraposición con los del campus principal. El problema es principalmente la forma que tienen de descartar a esos alumnos teniendo en cuenta simplemente unas determinadas cualidades. No juzgues a un pez por su habilidad de trepar árboles. Quizá esta sea una de las citas que más me gusta por lo que llega a significar. Cada persona tiene su punto fuerte. Algunos tienen mucha memoria para retener información acerca de un tema en concreto. Otros tienen pasión por la literatura. Otros son atléticos y buenos físicamente para trabajos que requieran fortaleza física. Otros tienen buen oído musical. Otros usan la lógica para resolver sus problemas. Son temas que ciertas personas dominan más que otras. y donde algunas de estas sobresalen mejor en el sistema que otras. Es muy probable que algunas no aparezcan en la forma de evaluar. Como la capacidad de liderazgo, la facilidad para socializar, la capacidad de comprender lo que sucede a tu alrededor, la adaptabilidad. Son temas que no pueden evaluarse. Pero que a su vez son igual o más importantes que los anteriormente citados. Todos los alumnos de la clase 3 epos en cualidades increíbles que les permitirían sobresalir en muchos aspectos necesarios para la vida diaria. Pero solamente pudieron descubrir eso gracias a Korosensei. Profesor-alumno. Una dualidad que lleva existiendo mucho tiempo. Donde la relación entre estos viene dada principalmente por las calificaciones. Donde un profesor te considerará un buen alumno simplemente por considerar que has sabido entender bien su materia. Un buen profesor puede cambiar tu forma de no solamente ver los estudios sino el mundo que te rodea. Es por eso que la figura de Korosensei es tan importante en este aspecto de la obra. Ya que refleja de forma perfecta lo que unos alumnos de caídos tras haber sido rechazados por la sociedad necesitaban para poder seguir adelante. El enfrentamiento entre el sistema socialmente aceptado del director Asano y el moralmente aceptado de Korosensei. Los dos monstruos. Ambos enseñando en la misma escuela. Como rivales en la lucha de encontrar aquel método de enseñanza que logre obtener mejores resultados. Uno lo hace para compensar su fuerza. Y el otro lo hace para compensar su debilidad. Mientras uno se centra en sacar el potencial en base a un sistema de producción numérico en el que solamente una cantidad de información es relevante. El otro amplía de forma diferente los conocimientos de cada uno de los temas primordiales. Extrapolándolos a la forma de vivir. La diferencia en la calidad de enseñanza. Es sorprendente la forma en la que un buen profesor puede cambiar la forma en la que puedes ver las cosas. La forma de incentivarte a seguir adelante con todo es una de las cosas más importantes del estudio. Y por desgracia una de las que menos se trata. Y muchas de esas debilidades o fortalezas se ven reflejadas en los temidos exámenes. Exámenes que en Asesination Clarum están representados de la mejor forma posible para comprender la situación a la que se enfrentan los alumnos. Desde fuera se ve simplemente a alguien rellenando los espacios de un papel con preguntas. Pero desde dentro se siente como una verdadera batalla contra un monstruo. Solamente capaz de ser derrotado dependiendo del uso que le des a las herramientas que tu mentor te haya otorgado. Esta es una forma excelente de tratar esos temas adentrándonos más en la temática de la serie. Relacionando aquello que han aprendido con Koro-sensei con el que es su objetivo principal. Cuando ambos métodos de enseñanza chocan los resultados son la clave del triunfo de algunos de ellos. Generalmente pensaría que la obra debió acabar con el clásico ningún método es mejor que otro ya que simplemente debe existir una dualidad y no una verdad absoluta. Siendo partícipes de la escala monocromática en la que se encuentran. Pero por primera vez en mucho tiempo siento que el método ganador, aquel que trabaja las fortalezas de cada individuo por igual, debe ser el primordial. El talento también es un concepto que representan de forma perfecta en la obra. Dándole quizás la mejor definición que he escuchado hasta el momento. Y es que Karma tenía razón. El talento es simplemente aquella parte de nosotros que no podemos ver. Cada miembro no tan solo de la clase 3E, sino de todos los personajes que han hecho aparición en el anime, tiene su propio talento. Pero será la forma en la que lo dominen lo que determinará verdaderamente su capacidad. Con el sistema de Gakuho Asano, todos esos talentos escondidos nunca llegarán a desarrollarse. No habrá una evolución real más que la sobreproducción de lo ya existente. Algo bueno para la sociedad actual, pero malo para su avance. Realmente es un sistema beneficioso profundizar en la mejoría de cada uno de los alumnos, viendo sus virtudes y defectos, a su vez explicándonos su pasado, presente y futuro. Es por eso que resalto frente a todo la calidad con la que están tratados todos y cada uno de los personajes, tanto principales como secundarios en esta obra. Cada persona tiene su forma de ser, con sus complejos, con la forma de tratar a los demás que ha venido dada por el sistema al cual han estado sometidos, o con el que han estado compartiendo enseñanzas que a futuro les serán útiles. El cierre de cada una de sus historias viendo en lo que han podido convertirse es simplemente perfecto, culminando cada uno de ellos con todo el desarrollo que tuvieron en sus años como estudiantes, haciendo ver a la sociedad que en un sistema nunca existe un descarte, que cada talento solo necesita un empujón para sobresalir, que una persona con más experiencia es capaz de hacer que veas la vida con otros ojos, que un sistema no define lo que realmente vale es.